¡Es un besoero! ¡Que vale más que loro! ¡El agua es un besoero! ¡Que vale más que loro! Entonces hay problemas, porque los que mandan un chín de agua, abran la bárbula por mitad. Exigimos nosotros que las autoridades competentes de INAPA vengan aquí, no a hablar cuentos, porque estamos cansados de cuentos, sino a resolver el problema que tenemos, sino estamos en pie de lucha. Bueno, que nos pongan agua o que vengan a arreglar esto, porque estamos secos y no hayamos que hacer ya. No aguantamos más la situación. Tengamos 10 meses que no nos llega agua. Es llamar a la atención a las autoridades de la provincia de María Tina Sánchez, tanto a la señora gobernadora, como representante del Poder Ejecutivo, como a Humberto, que él sabe el problema que hay aquí, en el sector de las flores, con el problema del agua potable. ¡Gracias!